Sí, no, la iniciativa surge como para generar un espacio de intercambio de libros y de acceso al libro más generalizado, siendo que en Santa Fe no había un espacio de este tipo. Y bueno, la idea surgió un poco por las redes sociales, por inquietudes de un grupo de personas. Nos empezamos a reunir y después de ir evaluando las posibilidades, hablamos con la gente de la Comisión de Artesanos de la Plaza Purredón y nos cedieron un lugar el sábado para poner algunos puestos para vender, comprar e intercambiar libros. ¿La gente puede acercarse ya a partir de este sábado? Sí, a partir de este sábado la idea es darle continuidad, ver si podemos hacerlo mensualmente. Va a haber una mesa de canjes en donde eso sí es de libre acceso, pero para poner un puesto sí hay que hablar con los organizadores porque tenemos cupos limitados. ¿Y esa mesa de canjes cómo funcionaría? ¿Yo puedo ir con mi libro y canjeo por otro? Sí, vos venís con tu libro, lo recibimos en la gente que estamos organizando la feria, te damos una cierta cantidad de valor y con esos tickets, vamos a ver qué forma le damos, esto es muy experimental todavía, podés acceder a una mesa donde hay otros libros que también trae la gente para poder intercambiarlos. La idea es no manejar dinero en esa mesa de canjes, sino simplemente el intercambio de libros. ¿Esto va a funcionar con revistas, libros o está solamente limitado a libros? La idea es que tenga centralidad en los libros, no queremos poner limitaciones ni regularlo demasiado, pero sí centralmente es de cara al libro más que a la revista. ¿Esto funciona en otras partes del país y del mundo? En el país hay en muchos lugares, en Santa Fe no había ningún lugar parecido a este, están los típicos puestos de canje que hay en el centro, esto es hacerlo en una cosa mucho más abierta, hacerlo en un espacio público, como una plaza para darle más visibilidad y generar una referencia cultural para el tema de la lectura y el intercambio de libros. Entonces, ¿a partir de este sábado a qué hora? El sábado 5 a partir de las 16 horas en la Plaza Purredón, y si logramos darle continuidad, si sale todo bien, lo esperamos a todos el sábado, vamos a ver si podemos hacerla fija, una vez al mes al menos, en el mismo lugar, a la misma hora.